El Google Pixel 9 Pro es de los mejores teléfonos que existen, es un teléfono bastante premium que tiene una muy buena calidad de pantalla, tiene de las mejores cámaras que podemos encontrar en un celular y además tiene muy buenas funciones de inteligencia artificial y además tendrá 7 años de actualizaciones. Sin embargo este es un teléfono que claramente no es perfecto y comencemos a hablar acerca de su precio que en su versión de 128 GB empieza desde los 999 dólares, lo cual quiere decir que si quieres 256 GB empieza más o menos desde los 1099, lo cual básicamente quiere decir que este teléfono cuesta lo mismo que el iPhone 16 Pro. Y si repito, este Google Pixel 9 Pro es un muy buen celular, la verdad es que el diseño me encanta, por supuesto tiene certificación IP68 y cari alámbrica y además este teniendo las características más top es un teléfono compacto con un peso de 199 gramos, así que si tú querías un teléfono que fuera bastante top pero que no fuera tan grande, este teléfono es una muy buena opción. Además por supuesto tiene certificación IP68 y cari alámbrica, la pantalla de este tal y como ya les dije también es bastante top, es de 6,3 pulgadas a resolución 1.5K, de tipo LTPO OLED con 120 Hz, HRS Plus y con un nivel de brillo máximo de 2000 nits. Por lo tanto esta pantalla se ve muy bien en exteriores y es que el nivel de brillo que tiene realmente es bastante bueno e incluso algunas personas consideran que este tiene de las mejores pantallas del mercado. Y un aspecto que no me parece tan bueno de este Google Pixel 9 Pro es el apartado en la potencia y es que en este tenemos el procesador Google Tensor G4 acompañado de 16 gigas de RAM y es un procesador que es lo suficientemente potente, sin embargo a decir verdad tampoco es tan potente y se queda muy por detrás de los teléfonos de estos precios. Eso sí, cabe recalcar que está muy bien optimizado por lo tanto este teléfono funciona bastante bien, siendo este muy rápido y muy fluido, pero para juegos exigentes este teléfono no es para nada la mejor opción. Y siendo este un teléfono tan costoso la verdad es que uno se esperaría más del rendimiento. Pero bueno, se podría decir que el nivel de potencia es lo peor que tiene este Google Pixel 9 Pro, porque por lo demás las cámaras son toda una locura. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con Cal 1.7 acompañado de un periscopio telephoto de 48 megapíxeles con focal 2.8 y 5 metros de zoom y un ultra gran angular de 48 megapíxeles con Cal 1.7. Son cámaras que son demasiado top e incluso en cuanto a fotografía superan incluso al iPhone 16 Pro Max, así que las cámaras de este equipo son toda una locura. Y además tenemos una batería de 4700 mAh, la cual dura bastante bien aunque eso sí tiene 27W de carga rápida, lo cual a decir verdad no es carga rápida. Pero bueno, resumiéndolo todo, este Google Pixel 9 Pro es un muy buen teléfono y para las personas que busquen un teléfono Android bastante top es una muy buena opción. Aunque eso sí, si tú juegas mucho en tu celular o como tal para ti la potencia es muy importante, en este caso este teléfono no es una buena compra. Y se podría decir que esto y el precio son las peores cosas que tiene este equipo. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.